Maldito sea tu amor, como te estoy adorando Que suerte me encargo yo, quisiera no haber nacido Pa' que te fui a conocer, si eres un caso perdido Si no te atrefuiste, y hoy vuelves Pa' que te fui a conocer, si eres un caso perdido Pa' que te fui a conocer, si eres un caso perdido